El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 27 de septiembre, Libro de Tobías, capítulo 13. Bendito sea el Señor para siempre. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea el Señor para siempre. Él los dispersó a ustedes entre los paganos que no lo conocen, para que les dieran a conocer sus maravillas y para que los hicieran comprender que Él es el único Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que ha hecho por nosotros, denle gracias de todo corazón y con sus obras bendigan al Rey Eterno. Bendigan al Señor para siempre. Yo le doy gracias en el país de mi destierro, pues anuncio su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores, obren rectamente en su presencia y esperen que tengan compasión de ustedes. Bendito sea el Señor para siempre. 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 CC por Antarctica Films Argentina